Nosotros no nos vamos del tema porque vamos a sumar una conversación con José Abadi, médico psiquiatra. José, buen día, gracias por atender a La Nación Más. ¿Cómo estás? Gabriel, qué gusto de saludarte. El gusto es nuestro. Queríamos preguntarte, José, hablar un poco sobre este grupo de jóvenes, los imputados, los que se convirtieron en asesinos de Fernando Báez Sosa. ¿Cómo analizás vos su funcionamiento como grupo? ¿Esta lógica del pacto de silencio están llevando adelante? Bueno, hay varias cosas que nos surgen a raíz de este juicio que tiene en un estado de alerta, te diría, toda la sociedad impactada, dolorida, sintiendo una profunda compasión por los padres de Fernando, ¿no es así? Acompañándolos como intentando de algún modo fortalecerlos en este drama que no tiene para ellos una solución simplemente con la justicia que se deba aplicar, pero que sí se hace imprescindible esa sensación que el asesinato de su hijo no quede como en el aire, como flotando de un modo que queda la indiferencia, poblando un dolor tan tremendo como eso, ¿no? Y generando una vivencia de impunidad que deja muy desamparado a todo el mundo. No olvidemos, Gabriel, que la impunidad, cuando no hay justicia, lo que vemos como reacciones salvajes, como lo que puede la violencia, etcétera, todo se hace, se lo vive como posible, porque si hay algo para lo que la justicia hay que hacer, la justicia no es por sí sola, se hace, y se hace para que cuando no hay impunidad, sino que hay sanción, ley, norma, y cuando se comete un determinado delito, hay un castigo, esa normativización reasegura a la gente. Si no, a nivel de inseguridad es enorme. Se agrega la compasión, la pena, el dolor, una vivencia donde el salvajismo camina placenteramente por nuestro país como si nada pudiera ocurrir, ¿no es así? Entonces, cuando vemos una golpiza tremenda, la vemos en los videos aquí, donde se abalanzan sobre un chico prácticamente indefenso, y hay un ensañamiento con estos golpes que no conocen, parece no conocer límites, más allá de los estímulos que pueda haber secundarios, lo que se pueda haber tomado, se va a haber consumido, no sabemos, pero sí sabemos que había un principio de realidad en la cual esa golpiza estaba teniendo lugar, que había como un grupo que se suele llamar en manada que se abalanzó sobre un chico golpeándolo con una violencia, ¿no? Con un, uno siente como con un odio, con un desprecio total por la vida del otro. La vida del otro no importa nada, lo que está en juego es la descarga de una golpiza violenta de un grupo que parece manejarse, insisto, como manada, probablemente tengan un cabecilla, un líder que es el que más va dirigiendo las acciones, los otros como las manadas van como obedeciendo, aunque parezca extraño, son aliados pero obedientes también a ciertas directivas y comienzan estos ataques que una de las presunciones que se están haciendo, y lo he visto también en los trabajos que hacen ustedes ahí en las entrevistas, es probablemente un grupo que se mueve en función de esta ausencia de límites, de cuidado por el otro, ausencia de sentimiento, de angustia, señal para no hacer ciertas cosas, esta ausencia de culpa que impide el arrepentimiento y por lo tanto el aprendizaje. Estos cuadros de este orden tienen una, dentro de lo que llamamos la psicopatología, tienen un matiz, no un matiz, es una entidad que definimos como una enfermedad también sociopática que es la psicopatía. Es una de las presunciones importantes, veremos ahí que dicen todos los trabajos que se hacen, pero suele haber como una, no solamente la colpiza, no solamente el ensañamiento, insisto, la ausencia de angustia señal, la ausencia de arrepentimiento, ausencia de culpa, ausencia de aprendizaje, sino también muchas de las cosas que sucedieron después, ¿no? Como el intento tanto de encubrimiento como la indiferencia, ¿no? Frente a lo cometido, el uso de cierta terminología, bueno, eso es lo que conmueve, impresiona, impacta, ¿no? En todos nosotros, lo que exige una acción como esclarecedora y por lo tanto la sanción que corresponda. Sí, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, querido? ¿Sabes lo que acá también nos llama la atención a todos? Es el silencio. El silencio de los ocho acusados. En tres años hicieron solamente una vez uso del derecho que le da a la ley para tomar la palabra y defenderse. Y no se defendieron, atacaron a la fiscal, responsabilizaron a la fiscal Verónica Zamboni, que es la que los metió presos, la que investigó, pero nunca mostraron arrepentimiento. Y además, ahora se los ve en el juicio, en las audiencias, como un bloque. Ese mismo bloque de ocho personas que, según quedó registrado en las cámaras de seguridad, atacó a Fernando a la madrugada del 18 de enero de 2020. ¿Qué opinas de esto? Es muy importante. Es muy importante lo que haces y tiene mucho que ver con la restricción que produce en la sociedad esto, ¿no? Ese bloque, eso que podemos llamar, eso que llamamos especie de silencio, que también tiene una metáfora en los barbijos iniciales del juicio donde estaban todos tapados, lo cual les confería en realidad un rostro único, ¿no? Un rostro único, un silencio compacto, un anonimato. Y después aparece lo que es la ausencia de la reacción afectiva frente a ver, eventualmente a comprender, a entender, a discriminar lo que han cometido, ¿no? Entonces, esto es lo que hace pensar, o en una orden, eventualmente se calla, no se dice nada, no se mueve nada, etcétera, que sea una indicación. A veces el miedo también, pero esto ya tiene una evolución larga, ¿no? Pero paraliza ciertos códigos intragrupos en los cuales se define una determinada conducta y se obedece. Pero lo interesante es que cuando uno ve que vos planteas mucho lo del arrepentimiento, esto tiene que ver con cuando se hacen las presunciones de un trastorno psicopático, ¿cuál es la característica de la psicopatía? No hay arrepentimiento, porque cuando ese arrepentimiento tenés que tener conciencia crítica, conciencia moral, tenés que tener una angustia frente a lo que podés hacer daño, tenés que tener una capacidad de, digamos, algo así como de internamente asumir lo que hiciste. Y si tenés la instancia superjoy, que se llama en Satanás, si vale decir, una determinada aspecto internalizado que nos permite vivir en sociedad y convivir. Cuando esto está ausente, por lo tanto está ausente la culpa, por lo tanto no hay demora entre el impulso y la acción que me permite angustia señal mediante ordenar mi conducta, es difícil que haya arrepentimiento también. ¿Estás hablando, José, que estamos ante ocho psicopatas? No lo sé, yo no los he visto, no lo sé, no he tenido, no puedo hacer una definición desde acá. Estamos diciendo que lo que vemos en los videos, la forma como se actuó, ese ensañamiento, esa aparente indiferencia frente a lo que sucedió, una cierta terminología, hacen una presunción diagnóstica que es importante tener en cuenta y que tiene que ver con estas carencias fundamentales que necesita la convivencia para pensar lo que llamamos trastorno psicopático. Hay psicopatía también de distinto orden, es una unidad estructural cualitativa, pero tenemos distintas psicopatía primaria, secundaria, obediencia, hay variables, por eso me parece que es importante allí cuando vengan los peritajes, los análisis que se están haciendo, ir definiendo la estructura de personalidad. El ataque tiene toda la forma del ataque de la manada, de la horda violenta, agresiva, sin compasión, sin límite, y donde hay como una especie de indiferencia absoluta a la vida del otro, que se convierte después prácticamente en un dato más. Esto es lo que impacta. A mí lo que me cuentan con la gente que estuvo cerca de ellos, por la función que desempeñan en la justicia, es que perciben que no cayeron. A ver, Gustavo, permitime un segundo que tenemos que ir a Dolores. José, aguantanos un segundo, por favor, que está hablando el abogado de la defensa. Hugo Torre. Silencio es el respeto al tribunal para que pueda decidir y evaluar la mejor de la sentencia que todos esperamos. Y además tengo un respeto profundo por el dolor, el dolor de las personas que sufren de la pérdida de una vida humana, joven. Entonces creo que el silencio me va a llevar para ese lugar de respeto. Y es un respeto en serio, verdadero, honesto. ¿Qué cuestiones se han hablado por fuera del tribunal? Yo les pido que sepan entender. Quiero hablar bastante poco. Sé que ustedes están trabajando también y merecen una palabra de mi parte. Pero hay algo más fuerte que es la dignidad y el respeto humano. ¿Va a seguir usted representando a los ocho imputados, doctor? Sí, sí. ¿Hay algún tipo de mensaje que usted pueda dar de los imputados en cuanto al perro? Hasta ahí las palabras de Hugo Tomei, abogado defensor, explicando también. No estuvo hablando en los últimos días, bien lo venía contando Carla Ricciotti, en los últimos días pasaba sin hablar. Hoy habló sin dar muchas precisiones, pero sí hablando de un silencio para que los jueces puedan definir su sentencia con más tranquilidad. Volvemos a José Abad y estamos hablando de la última. José, quería preguntarte qué es lo que... A ver, estás muteado me parece, José. A ver, ¿ahora? Ahora sí estás bien. Qué importante esto que dice el abogado con respecto a lo que me preguntaba recién Carabajada, ¿no? Es decir, cómo quiere que aparezca, por lo menos a través de su palabra, ¿no? Esa ausencia del arrepentimiento al que decía mención o del silencio al que decía mención antes, ustedes hacían mención antes. Es decir, respeto, se acercó a decir respeto por el dolor, podría haber dicho también la solidaridad con el dolor, ¿no es así? Porque eso es lo que llamamos compasión, poder ponerse en el lugar del otro y acompañar afectivamente. Eso que la sociedad ante su ausencia queda atónita y eso que hace esas presunciones diagnósticas que se hacen y que hemos hecho juntos. Y también el intento parece ser a través de estas palabras que me parece que tienen que ver con la toma de conciencia de aquellos que están sufriendo lo padecido. Intenta como humanizar de lo que se trata, lo que si no sería como un juicio planteaba Carabajal, que estamos enjuiciando al silencio, a la nada, al anonimato, a la indiferencia, ¿no? A robots. José, te agradecemos mucho este diálogo con la Nación Más. No, por favor. Un abrazo, Gabriel. Y seguimos analizando cuestiones vinculadas al juicio y a las revelaciones que hubo en el día de ayer, ¿no, Gustavo? Exactamente, porque terminó de declarar Javier Laborde. Javier Laborde es un auxiliar letrado, ayudante de la fiscal Verónica Zamboni, que estuvo a cargo de recibir la información que estaba en los teléfonos celulares de los acusados y también los teléfonos que aportaron dos de las personas, Juan Pedro Guarino y Alejo Miranesi, que estuvieron involucrados al principio, pero que después fueron sobreseídos porque ninguno de los testigos los ubicó en la escena del hecho o cerca de la escena del hecho. Fijate este grupo, el Club del Azote, a este grupo que se llamaba el Club del Azote, estaba también formando parte uno de estos chicos que reciente mencioné, y el Club del Azote escribió, fíjate, es importante el contenido de los mensajes, pero también es importante la hora. 5.08, ¿sabes por qué digo que es importante la hora? Porque habla todo de una sucesión de mensajes y de conductas que adoptaron los imputados minutos después de haber matado a Fernando Besosa. El ataque a Fernando Besosa fue entre las 4.40 y las 5 de la mañana del 18 de enero de 2020 en la puerta del boliche de Lebris, que está en Avenida 3, en Villa Gesell. Gustavo, ahí en el Club del Azote, en ese grupo, están los 10 que estaban en Villa Gesell, más otros chicos más. Exactamente. Y acá Blas Sinali dice, nos peleamos, ganamos contra unos chetos, los rompimos, nos vamos al centro a premiar, pero mirá, repito, mirá la hora y perciban el tono del mensaje, desafiante, violento. Después, 5.15, Blas Sinali, amigos flasheamos, matamos a uno, nos cagamos a piñas en el boliche, nos sacaron a todos, esperamos a que vaya la policía y ahí lo recagamos a piñas. Esto es importante porque confirma la existencia de un plan criminal, elemento clave para probar el dolo, para probar que fue un homicidio doloso y no fue una cuestión de un arrebato del momento. Y para probar un homicidio doloso y la existencia del plan criminal, no hace falta un plan elaborado a lo largo de mucho tiempo. Alcanzo un minuto. Y acá Sinali dice, esperamos a que se vaya la policía y ahí lo recagamos a piñas. Este chat va a marcar la diferencia, este mensaje, entre la prisión perpetua y la condena por homicidio en riña, que es bastante menor que la del homicidio agravado. Habla de premeditación esto. Habla del plan criminal. ¿Sabés por qué te digo que es importante, Gabriel? Porque la existencia del plan criminal va a probar el dolo. O sea, esto no fue como van a querer probar de la defensa de los acusados, un homicidio en riña, que tiene una expectativa de prisión máxima de 6 años, 8 años. Esto habla de la existencia de un plan criminal. Nos sacaron a todos, esperamos a que se vaya la policía y ahí lo recagamos a piñas. Y esto está corroborado por las imágenes grabadas por el domo de la Municipalidad de Villa Gesell, que está sobre la avenida 3, donde un grupo de efectivos de la Guardia de Infantería, de la Policía Buenarense, asignados a la seguridad en la zona de Boliches, se va hacia el Paseo 102, porque había unos chicos que estaban arrojándole piedras a autos estacionados. Cuando se van los policías, ellos atacan a Fernando. Y esto está corroborado con este mensaje. Muy bien, después seguimos repasando los chats. Ahora llegamos a las 9 de la mañana, tenemos que hacer... que dene que...